¡Ay, qué hermoso día! ¡Hola, flonchitas y flonchitas! ¿Cómo están? Yo soy Nico, flonchita, y ella es... ¡Yé! Y juntas somos las Flonchitas Kids. ¡Ru-ru! ¡Bienvenidos a nuestro canal de YouTube! ¡Sí! Primeramente los invito a que se suscriban, dadle a like y compartan. ¡Comencemos! ¡Salud! Bueno... ¿Sí? ¿A poco? ¡No! Ok, vamos para allá. Yes, y nos sacaron de visita en zoológica, y unos animalitos se escaparon. ¿Cómo los vamos a recuperar? Mmm... ¡Ya sé! ¡Construyamos un tren! ¡Manos a la obra! Pero antes de eso, ¡ha que cambiarnos! ¡Listo! ¡Vámonos! El día de hoy nos encontramos en una carpintería haciendo un tren para rescatar a unos animalitos que se escaparon del zoológico. ¡Acompáñenme en esta aventura! ¡Yes, sí! ¡Haz que apurarnos para terminar el tren! ¡Listo, lancitos, lancitos! ¡Hemos terminado! ¡Acompáñenme a ver el tren! ¡Yes, sí! ¡Ya está quedando muy bien! ¡Wow! ¡Lancitos, lancitos! ¡Lancitos, lancitos! ¡Lancitos, lancitos, lancitos! ¡Lancitos, lancitos, lancitos, lancitos! ¡A buscar a los animalitos! ¡Pero antes hay que cambiarnos! ¡Ahora sí, Yesi! ¡A buscar a los animalitos! ¡Yesi, estate atenta porque tú me vas a ayudar a subir a los animalitos en el tren! ¡Ahora sí, vamos! ¡Animalitos, ¿dónde está? Mono, ¿por qué te escapaste? Es que me robé unas bananas, no es bueno robar, vente, regresemos al zoológico, vente, 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 ¡Muchitos, leoncitos, por fin, hemos encontrado al mono! ¡Sigamos! ¡Animalitos! ¡Qué lindoso! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Osito, ¿por qué te escapaste hasta el zoológico? ¡Porque me gusta estar sola! ¡Vente! ¡Seamos amigos, regresemos al zoológico! Ok, banners ¡Sí, vamos! ¡Animalitos! ¿Dónde están? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Escuchen! ¡Ay, ay! ¡Dónde están! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Serdito! ¿Por qué te escapaste? Es que desobedecí a mi mami y por eso me fui porque soy desobediente Tenemos que ser obedientes y tenemos que obedecer a nuestros padres ¡Ok! Regresemos con tu mami ¡Sí, vamos con mi mami! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias, lositos! ¡Gracias, lositos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Por fin hemos encontrado al cerdito! ¡Sigamos! ¡Animalitos! ¡Escuchen! ¡A la vaca! ¡Allá está la vaca! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Allá está la vaca! ¡Ya está! ¡Vaca! ¿Por qué te escapaste hasta el zoológico? ¡Porque me peleé con la jirafa! ¡No es bueno pelear! ¡Vente! ¡Regresemos al zoológico! ¡Está bien! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sigamos! ¡Animalitos! ¡Animalitos! ¡Ahí está la rana! ¡Ahí está! ¡Terep! ¡Aquí está! ¡Muele! ¡Terep! 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 ¡Espérate, Jess! ¡Espérate! ¡Terep! ¡Terep! ¡Ranita, ¿por qué te escapaste hasta el zoológico? ¡Es que unos amiguitos me dijeron que íbamos a ir a un estanque, pero creo que son malas compañías! ¡Y me olvidaron aquí! ¡Ya estoy solito! ¡Terep! ¡No te juntes con malas compañías! ¡Vente! ¡Regresemos al zoológico! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Terep! ¡Terep! ¡Espérate, es el mío! ¡Terep! 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 ¡Gracias! ¡De nada! ¡De nada! ¡Sin ganos! ¡Animalitos! ¡Escucho el pato! ¡Ahí está! ¡Mamá! ¡Espérate! ¡Aunque está dormido! Patito, ¿por qué te escapaste hasta el zoológico? ¿Qué? Ay, patito, no te entiendo nada. Vente, regresamos al zoológico. ¿Qué quieres? ¡Mamios! ¡Mamelo! 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 ¡Vente, mamá! ¡Sigamos! ¡Animalitos! ¡Animalitos! ¿Dónde está? ¡Meow! ¡Quiero que estoy chando, gatito! ¡Meow! ¡Ahí está! ¡Meow! ¡Vamos! ¡Meow! ¡Aquí estás! ¡Meow! ¡Meow! Gatito, ¿por qué te escapaste hasta el zoológico? Es que me gusta explorar un entredo Porque yo soy de España ¿Pero qué crees? Me quedé atorado ahí Antes de que tengas que explorar Lo tienes que hacer con un adulto Ok, entendido Vamos al zoológico Vente, regresemos Gracias, leoncitas Gracias por hacerme la vida De nada Leoncitas, leoncitas Por fin hemos encontrado A todos los animalitos Ahora sí, de regreso al zoológico Pero antes de que queremos dar las gracias Por acompañarnos en esta aventura Nos vemos en el próximo video Adiós 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 ¡Suscríbete!